No presento tu amiga, la que dice que adivina, futuro por venir, no se que más decirte. Sentado del pasillo en una orilla, te acuerdas ya de mí, regálame la silla, cansada de la esquina, donde te esperé, donde siempre te esperaba amor. Yo puedo regalarte alguna risa, y hacer una canción, y un pañuelo de lunar, te regalo tiempo pa' que te lo ponga, y una promesa niña si te encuentro un día, te pienso darte una. Por el cuente de la esperanza, buscamos rinconcito para la risa, pensando que ha valido la pena amarte, pasamos un momentito de un flamenquito, vivimos rinconcito pa' enamorarse. La calle del pensamiento, me lleva a aquella orilla, no se si te acuerdas, regálame la silla que tiene arte, yo paso por tu puerta casi todos los días, yo paso y tu decides cuando asomarte. Cuando asomarte. Y hasta volvieron de la rima, imágenes jugando, colgadas de no sé qué, seguro que la abrí, volvieron todas, todas, menos una, que se olvidó de mí. Que el pañuelo es pa' llorar, y no tienes remedio para que lo ponga, si alguna vez te encuentro por mi cobardía, te pienso darte una. Todo aquello beso que te merecía. Por el cuente de la esperanza, buscamos rinconcito para la risa, pensando que ha valido la pena amarte, pasamos un momentito de un flamenquito, vivimos rinconcito pa' enamorarse. La calle del pensamiento, me lleva a aquella orilla, no se si te acuerdas, regálame la silla que tiene arte, yo paso por tu puerta casi todos los días, yo paso y tu decides cuando asomarte. Por el cuente de la esperanza, buscamos rinconcito para la risa, pensando que ha valido la pena amarte, pasamos un momentito de un flamenquito, vivimos rinconcito pa' enamorar. Por el cuente de la esperanza, buscamos rinconcito para la risa, no se si te acuerdas, regálame la silla que tiene arte, yo paso por tu puerta casi todos los días, yo paso y tu decides cuando asomarte. Por el cuente de la esperanza, buscamos rinconcito para la risa, pensando que ha valido la pena amarte, pasamos un momentito de un flamenquito, vivimos rinconcito pa' enamorarse. Por el cuente de la esperanza, buscamos rinconcito para la risa, pensando que ha valido la pena amarte, pasamos un flamenquito de un flamenquito, vivimos rinconcito pa' enamorar. Por el cuente de la esperanza, buscamos rinconcito para la risa, no se si te acuerdas, regálame la silla que tiene arte, yo paso por tu puerta casi todos los días, yo paso y tu decides cuando asomarte. Por el cuente de la esperanza, buscamos rinconcito para la risa, sendare a los minutos pescadros que podrían arreglar con el vecismo. Gracias por ver el video